¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial Y hoy estamos con un nuevo juego para el canal de Roblox En esta ocasión vamos a jugar un juego muy padre que se llama Slums, algo así Bueno, aquí tengo la descripción, estoy agarrando mi micro porque no puse la base Por eso lo ven que se está moviendo el micro Se llama Grenades Slums y es un juego de disparos, de policías y ladrones Está muy divertido, me la pensé jugando con Carlos, con Testar Y la verdad estuvo muy entretenido, no me acuerdo si también fue Mago quien entró Y Bricks Master, no recuerdo bien Pero de todas formas abajo en la descripción dejaré los enlaces de sus canales, de ellos Para que los visites y sin más que decir, los dejo con Grenades Slums Pues vale, vamos a darle a ver qué tal, hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente mala, eh Vale, 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 voy a bajarle el volumen ahí mucho Cuidado, este está disparando ¿Ya entraste? ¿Ya entraste? No sé si ya entraste Yo voy a salir, voy a salir, voy a salir porque si no me van a disparar, hay mucha gente mala Ya me voy, ya me voy ¿Estás en el banco? ¿Ya entras al banco? ¿Dónde estás? Ahora ya soy un criminal, estoy marcado como criminal Ya tengo 200 pesos Bueno, 200 billetucos tengo por ahí A ver, vamos a bajar un poquito la calidad Bueno, ya está hasta el tope, debajo ¿Por dónde te veo, Testar? Vale, y recuerda que con Shift corres, voy a buscar un arma por aquí ¡Hijos de puta! Tiene hasta... ¡Ah, me mataron! ¡Corre! Tengo, tienen hasta armas láser Tenemos que ir por el barrio, pero tenemos que juntarnos para ir en equipo A ver, estamos, nos buscan, creo, no sé ¿A dónde estoy? Estoy en el punto donde inicié No puedo abrir ¿En dónde iniciaste? 1200, esa me alcanza, 4000 Uh, aquí viene un armamento, a ver Esta me alcanza, creo que esa está padre Sale, voy a llevar esta Sale, bueno, ya tengo algo ya para defenderme El chaleco, el chaleco también Este también Listo Ya andamos más que protegidos, pero Si nos vemos un poquito maleantes, así vamos a guardar el arma Sale, estoy por la entrada ¡Ay, güey, la policía! ¡Ah! ¿Ya te agarró? Estoy siendo civil, no pasa nada No pasa nada Si eres civil no pasa nada, pero si te identifican como peligroso, ahí sí, eh A ver No pasa nada, soy Soy un tipo bueno No, es más, los voy a saludar A ver, testar Vamos a llamarla a testar a ver qué procede, si nos contesta la llamada En el iPhone, en el iPhone 11 No creo que no, bueno, vamos a quitarlo ¿Qué? ¿Vale? Ya llegaste a donde está el punto de armas Es una de color amarillo La amarilla, no la azul La azul está del otro lado Yo soy la que es como color amarillo Que eres la única Porque hay color, este, morado Y azul Entonces estoy en la de color amarillo ¿En serio? Voy a continuar Mientras voy a ver qué más puedo hacer por acá Voy a guardar el arma Por si las dudas Y con la máscara Igual me lo voy a guardar Estoy como civil así Relax Oh, quítala Ahí está ¿Y eso? ¿Vale? ¿Ahora cómo me quito todo eso? No sé Bueno, voy a mantener el... Voy a estar así Sale, sale, yo te espero De todas formas voy a ver qué puedo hacer por acá ¿Puedo abrir esto? A ver No, está cerrado Ya no tengo la ganzúa para abrirlo Pero bueno ¿Puedo abrir los golpes? No Me bugué Está bueno pero el mapa está muy grande Vamos a ir al banco A ver qué más encontramos Yo ya, yo ya Vale, los veo De un símbolo de un arma Vale, los veo en el banco Voy para el banco Ahora Sale No sé dónde está el banco ¿El banco es el símbolo rojo? No Sí Creo que sí Vale, vale Voy Sale Ahí te da los símbolos Nada más síguelos Ahí está Uh, me desiste uno Tengo 500 dólares Me está llevando un prisionero Me está llevando un prisionero Que le disparé Como debe ser Le disparé a un chico Y ¿Cómo me subo? ¿Cómo manejo la mota? A ver Qué bonito está Vale, voy a disparar Ya no tengo armas Necesito ir por más munición ¿Cuál de los dos está? Hay dos este Dos De esos de dinero ¿Cómo se llama? Banco Banco Estoy en el de ¿El verde o el rojo Que está a tomar por culo? Estoy en el verde Estoy en el verde En el verde Vale, vale Le disparé a uno Que estaba también robando el banco Y Luego lo Lo rescato Es de noche Sí Ahí va Azura Para las calles Pues vamos a tener más dinero en el banco ¿Ya me viste? A ver Depósito Drauz No Tenemos que entrar al banco C4 Necesitamos unas Este Bombas Uy, uy Bombas, bombas ¿Están robando? Sí Estamos robando No me cargue El coche de aquí al lado No sé cómo cargarlo Puedes ahorita entrar de policía Si quieres Porque no tienes antecedentes Pero serías enemigo Y lo mejor es robar el banco ¡Corre! ¡Ah! Puedo hacer para allá ¿Y qué es esta pistola? Vale, vale Todo el dinero Todo el dinero Deja que cargue A mí me está cargando poco a poco Según Según yo Estoy corriendo Pero no corro Vale, vale, vale Voy bien, voy bien, voy bien ¡Ah! Hay una discoteca, güey Güey, ya estoy teniendo muchísimo dinero Dos minutos antes de que llegue la policía Voy a ir a la policía Parece que todos aquí son criminales, eh ¿Sobres? Vale, vale, vale ¿Van a ser criminales? Para que sea criminal Sí, yo sí Sí, güey Sí, yo sí Estoy teniendo mucho más dinero A ver, ¿qué más que es esto? No, no sé si es otra cosa Ahí está, con mi navaja Con mi navaja Tienen menos de dos minutos Para venir y agarrar lo que puedan Yo no he agarrado nada Ah, ok ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, Carlos Hay un montón Yo ya estoy teniendo casi cuatro mil No sé quién No sé quién está poniendo su música De maleantes No sé Pero tocaron la alarma, ¿no? Sí, tocaron la alarma Si hay policías van a venir por nosotros Vale, ya que se completo yo mi carga Todavía me da tiempo Tengo un minuto Menos de un minuto Vale, ahorita vamos por armas Para tener armamento ¿Las armas están aquí al lado, no? Sí Sí, ya no me sirve ¿Cómo la quito? No sé cómo la quito Ya casi, ahí está Sale, ya no puedo agarrar más dinero Ya tengo todo lleno Ya me voy Muchos con carros, eh Aquí Espero agarrar esta moto por lo menos Ah, ahí está Se fue ¿Dónde estás, Carlos? ¿Ahí te estás en el banco todavía? Voy a tres mil Ya estoy súper lejísimo del banco No, no es el rojo Es el verde, eh Sigo estando súper lejísimos ¿Cómo manejan? No sé cómo manejan ¿Cómo manejan? El cargo a mí ni me carga Sides, no No sé cómo manejar, eh Yo la verdad no sé cómo manejar A ver, ¿qué es esto? No hay policía No viene ningún policía A ver A ver, enter, id Yo creo que puedo A ver, puedo citarlos a ustedes Creo, a ver Ok, listo Vale Ahora sí vámonos al armamento Aquí, aquí, aquí Vale, vamos a Corres con Chief Sí Sí Sale Ya tenemos un buen de dinero Vamos a la Vamos a donde está el armamento Color morado Este, testar Vale, vale, vale Sale, voy por más armas ¿Qué? Uh, esta está guapa Uh, mira, un rifle ¿Esta es un rifle? No No sé, pero esta se ve muy padre Ah, mira, aquí hay más este armamento Están baleando afuera Vale, vale Hay que protegernos, eh ¿Mi cuerpo está blanco? O sea, eso Estás blanco Mmm Estás blanco, sí Esto voy al banco Creo que puedo Vale Creo que voy a No, no quiero comprar esta Voy a comprar una pequeña Una pequeña Bien, sale, sale Ay, no sé cómo comprar Hay que defendernos, eh Hay que defendernos Creo que Sale, estas, Carlos Están disparando, eh ¿Dónde está el testar? Yo no sé quién está disparando No, es que escuché Este, disparos por acá Escuché disparos Uh, esa está guapa, eh Esta arma Donar, dice Ah, también, ¿no? Darle dinero Pero, ¿dónde está el testar? Voy para donde están Ustedes siguen De las armas, ¿no? Sí, ahí estamos Ah, bueno, voy por allá Ahí estamos, ahí estamos No me la voy a reparar Te hubieras comprado Un chaleco, este Carlos, te hubieras comprado Un chaleco y una máscara Para que no te reconocieran Oh, muy tarde Esta, esta arma Está muy guapa Vale Ahí viene, ahí viene ¿Quién, quién, quién, quién ¿Quién se acerca? Ah, vale, es esta Ah, me bugué Sale, según Según podemos hacernos amigos Pero no sé cómo Mira, ahí va alguien corriendo Ahí, ahí, ahí Es desgraciado Me compré esta arma Y yo no quería esta arma Quería mi red Aguanta, aguanta Aguanta Adiós Catascado Oh, ¿dónde tienes esa navaja? Eh... Miren lo que puedo hacer con él Oh, para llevarlo Como a curar Sí Pero no, amigo No, amigo Yo te pegué Vale, vale Escucho disparos Entonces... Ahí va a saltar Hay que estar alerta, eh Sale, voy a gastar Armas de esta ¿Vamos al banco? Sale, sí Vale, te voy a estar Yo voy con una pequeña De inicio Sale, sale Yo voy con una... No sé qué es esto Pero no compré recarga Con R recargas Entonces, aquí está el banco Sale, preparados Pero, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos una bomba Ah Para abrirlo Una C4 Pero, ¿dónde comprobamos una C4? Eh... Donde vendan bombas Me parece, algo así Granadas, tal vez Vamos a la otra A la otra pistola Yo creo que ahí Ahí la encontraremos Ya está amaneciendo Pero igual, así como vimos Podemos ir a encontrar En tiendas, cajas fuertes Eh, de este lado Lado derecho Saliendo del banco Lado derecho Yo estoy con la pistola amarilla Yo estoy con la pistola amarilla Vale, vale Vamos para allá Corriendo Porque no tenemos Para el vehículo Ya Sale Se cuidan, eh Porque van a haber Un montón de criminales Por acá ¿Cuánto cuesta Un coche? ¿Quién sabe cuánto cuesta? Bueno, no sé ni de dónde conseguirlos Pero creo que se los puedes robar A los demás Se los puedes quitar A los demás No, porque Estoy criminal Vaya Hay una navaja Y tirada También podemos entrar A los apartamentos, eh También Mira, aquí hay armas Aquí hay más armas Dale Una Thompson ¿Una Thompson? No, una No sé qué es esto Una MP5 Güey ¿Neta? Sí Sí, acá hay muchas Una estropeza Otra MP5 A ver ¿Usted, señor, qué hace? Lárguese de mi negocio Lárguese Lárguese Y no vuelva Creo que soy el malo, eh Soy el malo Ya le disparé ¿No le puedo quitar dinero? A ver No puedo Estoy comprando todo Oh Creo que lo maté, chicos Creo que me pasé Me deshice de él Esta es la C4, miren Esta es la C4 Te lo cargaste Sí, ¿verdad? Uy, uy, uy ¿Cómo la compras? Con la E Con la E Ahí, ahí, ahí Me deshice del vato, eh Vale Ajá ¿Qué dices? Aguas No, me están disparando No, no Chicos, se vengó de mí No, se vengó de mí Ayuda Ayuda No Se vengó de mí No También le dio Dale, este Carlos Como lo oscuro Ya tenemos una Con Acércate con la Vaya, me mató Estoy aquí en la ciudad Estoy acá, acá, acá Estoy en una tienda de diamantes Estoy en una tienda de diamantes Yo estoy en el parque Vale, vale Ahorita los encuentro Voy a ver qué por acá Estoy con un grupo de chicos Chicos, tengo miedo Estoy No, no Estoy con un Chicos, hay un grupo de Chicos, hay un grupo de Miren a Al Carlos Me fugué Hay un Hay un No Estoy en la playa Estoy en la playa Ah Ya sé qué hacen, chicos Cuando cargas a alguien Es porque lo tienes secuestrado Tengo un grupo de ladrones Ya me dieron chance de escaparme Me dieron chance de escaparme Ah, no, no Estoy en la playa Estoy en la arena Pero que ya no vuelva, creo Vaya, no sé dónde estoy Yo estoy con un montón de De Personas aquí No Me dieron No Chicos, hay un montón de criminales Me mataron Me mataron Hay muchos Sí Cuidado porque hay criminales Hay más criminales todavía Uy, ahí están, ahí están Ya reaparecí ¿Cómo puedo ponerlo? Vale, vale Voy a cubrirme No, todo lo que tenía Lo perdí No me dejan ponerlo ¿En dónde los veo? Vale, vale Pero cuidado, eh Porque hay un montón De personas acá Hay un policía también Me voy a cargar al policía Ah, no Es Keanu Reeves Es Hitman No, pero estoy en el rojo No estoy en este A ver, Keanu Reeves ¿Qué dice? Estoy con Keanu Reeves Aquí está Con Hitman Qué genial, eh Vale, vale ¿Por dónde los veo? Nos vemos A ver Yo estoy llegando al centro ¿En dónde? Nos vemos en el banco Vale Cuidado, eh Vale, ya estoy en el banco En el verde Voy, voy, voy Estoy llegando Ahora no sé cómo se maneja A ver A ver Bueno, ya robaron el banco Hay muchos delincuentes acá, eh Yo voy a entrar Cuidado porque también ellos Te empiezan a Esos chicos te empiezan a A ver A ver, según yo No sé Carlos Pero cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Están disparando a todo mundo Están disparando a todos Hay cartas de policía Aquí hay deshacernos ellos Ya llegó la policía ¿Dónde? Cúbrete, Carlos Cúbrete, Carlos No, 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 no No, ya no tengo Corre, Carlos Corre, corre, corre Ya llegó Ya llegó la policía Ya llegó la policía Ya llegó la policía Corre, perro Corre Yo voy a bu Yo me fui Llegó la policía No, no se podía No, no agarré dinero, creo Agarré 1400 Lo que no sé Es cómo se maneja Cuando ya estás arriba Sí, a ver Voy a robarme Este Explotaron este carro Sí, cuidado A ver, según yo ya entré Ahí me aparece el segundo A ver No, no, no puedo ¿Tiene el Blanco? Vale, voy para allá Voy para el blanco Ya, ahorita los veo ¿Cómo? Se está poniendo intenso, eh No sabía que había policías ahí Yo me voy a esconder aquí Estoy desconfondido Vale, vale No me esperaba Que hubieran policías Voy a subir mi volumen Creo que no los escucho bien Ahí está Están llegando más a policías Cuidado Si van al banco Estoy con Keanu No sé qué hay que hacer con Keanu A ver Giovanni, please No sé qué sea esto Pero bueno Hay como Hay como unas cuatro camionetas Ahí está la policía Ya están en el banco Voy a instalar la poli A navajazo Como el Brian Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me estoy enfrenando Contra la poli Vale, vale Ya no hay poli Ya no hay poli Ya no hay poli Una joyerina Yo siento que sería genial Yo siento que sería genial También este En otro En otro capítulo Trabajar de policías Sería perro Sería chido Es que la mayoría Aquí los grafiteros Se hacen todo La mayoría quiere Este Chale Me ganaron el mandado Delinquir, ¿no? Sí, la mayoría quiere delinquir Me ganaron el trabajo De la joyerina Vale Estamos todos aquí amontonados Uy, ¿quién está disparando? Ah, me disparó Ay, que me había disparado Creo Oh, no Voy a darle a este Nada más para vengarlo Ahí está Ya nos encontré ¿Qué onda, Pache? ¿Qué onda? Era una persona inocente Era inocente Pero bueno Chill, chill Dice Quería sacar mi furia Ya hay muchos Que me traen hambre Porque ya los he asesinado De real Estoy grabando ¿Qué? ¿En serio? Vero Esto está entretenido Vale Si quieres ponlo para grabar Te esperamos Sale ¿Para qué lado vamos? Vamos al banco, ¿no? ¿Dónde está el money? Carlos Se está secuestrando a alguien No sé quién Oh, no Empezó a llover fuerte En mi casa Pero bueno Ya ni modo Ah, mira Acá hay una joyería Aquí podemos ¿Neta? Ah, es verdad Hay que No, hay que comprar una Yo tengo C4 Pero yo tengo C4 Hay que comprar una La joyería En la joyería Vale, estamos en la joyería Cuidado, eh Cuidado Uy, uy Uy, me dieron ¿A quién matas? Te mató Vale, te recupero Te recupero Te recupero ¿Dónde estás? Me voy a vengar de este Espera, me voy a vengar de este Wey Sale Pero bueno Banta, dejaremos hasta aquí El video de hoy La verdad que estuvo muy divertido Yo creo que se vienen Para otras partidas En la otra En el próximo video Yo creo que le voy a mencionar A Carlos César Que trabajemos de policías Para poder regresar A los criminales Y más que decir Si te gustó este video Dejame un like Y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye Bye